Fuerte mensaje del ciclista colombiano Harley Sonpantano en contra de la UCI. Esto dijo al respecto de Nairo Quintana y Miguel Ángel López. Suscríbete al canal y activa todas las notificaciones. El ciclista Harley Sonpantano sostuvo un diálogo ante un medio local y entre varios temas, habló de su regreso al ciclismo y aprovechó para dejar un mensaje directo en contra de la UCI. Recordemos que Pantano cumplió hace poco una sanción de 4 años por el uso de una sustancia prohibida. En diálogo ante El Espectador, Pantano señaló que regresar al ciclismo fue como volver a iniciar desde cero, explicando por qué decidió volver a competencia. Volver a competir se sintió como la primera vez, incluso mejor. Ya no siento la presión de antes. Lo que tenía que hacer ya lo hice. Quise volver para cerrar un ciclo, porque antes no pude hacerlo. Tenía esa deuda pendiente y ya la cumplí, señaló Pantano quien al respecto de su sanción, insistió en su inocencia y siente que fue víctima de una persecución desde la UCI, al igual que sus compatriotas Nairo Quintana y Miguel Ángel. Al final, cada uno sabe qué hizo. Es Miguel Ángel, confío, porque es un ciclista limpio, que ha dejado el ciclismo colombiano en alto. Él es víctima de la UCI, al igual que Nairo. Lo digo así de claro, es mi opinión. No sé qué pasó con los colombianos, pero la UCI nos la tiene montada. Eso siento, que nos quieren cerrar las puertas en Europa, apuntó Pantano, quien revela que ha estado en contacto con Miguel Ángel López tras la suspensión temporal que recibió. Me da tristeza por él, porque todavía tiene mucho para dar, concluyó Harrison Pantano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!